Con el Tony la información que tengo es la misma que tienen ustedes, o sea que ha sido una reunión muy amena, que han conversado de muchos temas y bueno, a la vuelta del viaje del presidente y del Tony se van a seguir reuniendo. ¿Y vos estuviste de acuerdo en la decisión de los dirigentes? Yo tenía, tengo otra forma de ver el tema, pero bueno, se la hice saber al club y al Tony. ¿Se había marcado de que querían integrarlo a funciones? Eso fue la reunión entre ellos, o sea, en la reunión sí que hablaron los dirigentes con el Tony, vieron muchísimas posibilidades, cosa que eso me parece muy bien en caso que el Tony quiera. O sea, acá lo importante es que el Tony se sienta bien, es un ídolo del club, tuvo en el club 20 años, entonces bueno, hay que intentar que todas las partes queden contentas, que no pase cosas raras, que el Tony en caso que no juegue más se vaya contento y bueno, y si sigue trabajando en el club, bienvenido sea. ¿Había que tener más cuidado también, Pablo, por la última vez de cuando se fue Tony de acá, de que también no se le renovó? Eso no fue lo ideal, no quedaron contentos, no quedó contento el Tony, no quedaron contentos los dirigentes, o sea, eso que ocurrió, esperemos que nunca más ocurra en el club. La directiva dio como un tema cerrado que se decidía por unanimidad no renovarle el contrato. De tus palabras, se entiende como que queda la puerta abierta, ¿pensás que puede haber una marcha atrás? Nos queda de que se van a juntar nuevamente, porque me lo dijo el jugador y me lo dijo el presidente del club, pero sé lo que va a pasar, pero bueno, no soy el... ¿Qué pensás que puede pasar? No soy representante ni de los dirigentes ni del Tony, esperemos que ellos sigan hablando el tema, sí sé todo lo que va a pasar.